Algunos pensaban que no durarían mucho, pero siguen muy pegaditos. Y porque a todo el mundo le encanta esta pareja, en Little Caesars mantenemos por más tiempo la pizza grande de pepperoni a 79 pesos. ¿Mejor? Imposible. Solo 79 pesos. ¿Por qué? Porque se nos antoja. Llévatela mientras dura. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza.